Hermoso Padre, día que estoy no morir, no puedo morir, no puedo vivir. No puedo evitarlo, me quiero evitarlo, bebemos con cariño. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.